Los dos goles vienen por dos errores, tú lo has dicho, y veníamos aquí con las ganas, veníamos de esa buena dinámica de dos victorias y queríamos conseguir esa tercera para coger el partido del miércoles con otra mentalidad, pero bueno, si los dos goles llegan, vienen en momentos jodidos el segundo gol sobre todo, y bueno, creo que luego nos reacemos bien, pero bueno, al final el resultado es negativo y solo queda que pedir disculpas a los aficionados que han venido porque han tenido una noche larga de viaje y nada, a pensar ya en el miércoles y darles la victoria que se merecen. Sí, bueno, lo que queremos es que se vea ese Valencia que se ha visto a raíz del 2-1, que es el Valencia que se espera y que puede, que queremos que todos los partidos sean así, ya desde las primeras partidas vamos a intentar salir así, y ahora ya es que no queda otra que pensar en el Villarreal porque ya está a la vuelta de la esquina y no queda otra. Bueno, pues contento y agradecido a FIFA por darme la oportunidad y la continuidad en estos últimos partidos, y pues eso, lo que he dicho antes, pues que los jugadores que venimos de abajo estamos aquí para ayudar en la medida de lo posible al primer equipo en un calendario complicado con muchos partidos en muy pocos días y contento, contento porque estoy jugando, porque estoy teniendo minutos y nada, no queda otra que seguir trabajando porque aún queda un camino largo y nada, hay que seguir. Pues sí, bueno, ya a lo largo de todo el año pues la situación es complicada y ellos siempre están ahí al pie del cañón, yendo a Almería, lo del chefe fue increíble y hoy otros cientos, pues nada, que sigan ahí apretando, que la situación es difícil pero que vamos a seguir para adelante, que sin ellos esto pues está difícil, pero tenemos el respaldo de ellos ahí detrás y lo vamos a conseguir seguro.